¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En el video del día de hoy voy a grabar un video, pues sí, una receta para el día de San Valentín, fácil, rápido y bonita para que sorprendan a su pareja en este día de San Valentín. Y pues espero les guste. Amigos, aquí ando en el súper buscando los ingredientes y todas las cosas que ocupo para... ¿Sí se dice ingredientes? Bueno amigos... ¡Ay no, güey! Bueno amigos, aquí ando en el súper buscando los ingredientes y todo lo que necesito para esta receta. Y pues se me ocurrió así de la nada. Dije algo para la fecha de San Valentín y que lo puedan hacer en su casa en esta cuarentena. Pues sorprenden a su pareja o al esposo, con quien estén. Es una receta fácil de hacer. Así que a compónganlo. Bueno amigos, pues primero que nada ocupamos esta harina que es especial para el desayuno de San Valentín. Y también vamos a ocupar harina y otras cosas que les voy a ir enseñando. Amigos, esta harina que es especial para las cosas de... Pues así como de repostería y todo. Y estoy checando que me puede llevar para agregarle a la receta. Amigos, estoy buscando un sartén. Bueno amigos, ya estamos aquí en casa y les voy a enseñar lo que vamos a necesitar para esta linda y encantadora receta. ¡Mmm! ¡Deliciosa, amigos! Para la decoración voy a necesitar fresas y también choco avellana, lechera y este frasquito para poner la harina y que me salga bien. Pueden ponerle lo que tengan en su casa, plátano, también puede ser frutos rojos o así por el estilo. Pero a mí me gusta mucho la fresa, entonces le voy a poner un poquito así por arriba. Amigos, se me olvidó mencionarles que también necesitamos un huevo para que nos quede excelente la mezcla. ¡Agarra los huevos! ¡Está bueno pues! Bueno amigos, vamos a empezar primero que nada con la mezcla. Ya que tenemos esta red velvet, yo lo elegí rojo porque pues es temática de San Valentín, pero no importa si no encuentran rojo, pueden hacerlo de chocolate, de vainilla o de fresa. Y también pues la harina de la que todos tenemos en casa, para las tortillas y leche entera. Entonces vamos a ponerle, vamos a empezar con la preparación. Vamos a abrir la harina, que es muy roja. Vamos a ponerle una taza. Vamos a necesitar dos tazas de la harina de red velvet. Vamos a ponerle una taza. Vamos por la segunda taza. Vamos a necesitar, amigos, media taza o una taza y media. Ay, bueno, no sé. Vamos a necesitar media taza de harina de trigo. Vamos a poner todo bien suyo. Vamos a ponerle el huevo. Ya se me anda olvidando, amigos, por, amigos, perdón. Por poco y, bueno, ya va huevo y sale mal. Ay, no. Les dije que no cabía. Que no cabía de hecho una receta, amigos, pero no pasa nada, no pasa nada. Ahorita la quitamos. Y, a ver, corto esto. Amigos, pónganme en los comentarios qué van a hacer ustedes el día de San Valentín. La van a pasar con amigos. Día virtual, no, porque pues esta, pues, la pandemia no se puede. Van a hacer un desayuno especial para sus papás, para su pareja, su esposa, su esposa. Y, vean, amigos, ya quedó. Vamos a incorporarla a este frasquito que yo compré para que sea más fácil de ponerle en el salón. Así que, acompáñenme. Y, amigos, aquí ya está la mezcla lista para hacer estos ricos hot cakes rojos por la temática de San Valentín. Bueno, amigos, ya vamos a empezar a hacerlos. Yo los puse aquí más fácil. Y vamos a necesitar poquita mantequilla para que no se nos peguen nuestros pancreas. Bueno. Vamos, amigos, a hacerlos así, pequeñitos. O, si ustedes lo quieren hacer, pues, más, más grandes. Ahí le van calculando todo es el gusto. Quítate, güey. Vale, ya está apagado. Ya sí, ahí voy, güey. ¿Estás grabando todo? Sí. Y ya que ustedes ven que está saliendo burbujas aquí arriba, pues, ya lo volteé para que no se les queme. Dos horas después. Aquí, amigos, ya está empezando a salir las burbujitas y, pues, yo ya lo voy a voltear para que no se me queme. Qué jocino. Vamos a ponerse los cieneros. Ya que de la otra manera, pues, no funcionaba tanto como esta. Bueno, amigos, aquí me salieron como unos siete. Y algunos les hice forma de corazón, los recorté con un cortador en forma de corazón. Y así que vamos a emplatar uno por uno, ya que también es opcional. Si no más quieren ponerle dos, tres, cuatro, pues, yo le voy a agregar peces arriba porque se ve más bonito. Y también la chocovellana y también la chocovellana y la lechera. Que esto, esto le va a resaltar muy bien a los panquets. Ay, tengo miedo, a ver, no sé cómo me voy a salir. No importa. Esto lo aprendí en Masterchef. Ahí va la lechera. Si no les gusta la lechera, puede ser mermelada o algo así. Y aquí voy a pasar a decorar los corazones. Vamos a quitarle esto verde, amigos. Ya están lavadas y desinfectadas. Amigos, les voy a agregar un pedacito de fresa a los que tienen forma de corazón. Ya ven que se me quemaron un poquito, pues, vamos a cubrirlo así. ¡Y listo! ¡Listo! Y pues ya si gustan. Y aquí le voy a poner poquita lechera a los niños, mis corazones. Ya nomás esto es como decoración, amigos, ¿no? Y aquí tenemos unos pancakes velvet en forma de corazón. Bueno, algunos. Algunos tienen forma de corazón, otros no. Ya vamos. Bueno, amigos, ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Espero que también disfruten de hacer esta pequeña receta para sorprender a algún miembro de su familia, pareja o si están quedando con alguien. Pues también que lo sorprendan de esta manera, con un rico desayuno o si les gusta cena tarde con el café, pues también lo pueden hacer. En este caso, pues, yo hice esto y así me quedó. No me salió tan mal y pues lo quemado es parte de la decoración, amigos. Entonces, suscríbanse a mi canal, denle manita arriba y prendan la campanita para que cuando llegue a subir video, le llegue la notificación. Y gracias por su apoyo. Bye.